Las manos de mi madre Cuando va a pasar la vida Un poco de barro Cuando esperanzas Las manos de mi madre Llegan al barrio Este deprano Todos se vuelven fiestas Donde nos vuelan Junto a los barrios Junto a los barrios Que van la vida Y a los noches con el trabajo Hace la arena Y no hay valor Los cotidianos Se vuelven ángel Se vuelven ángel Las manos de mi madre Representan un cielo abierto Un recuerdo añorado Los calientes En los inviertos Que ya se miran Carias Mordes Sinceras Limpias de todo Como serán las manos En que las mueve Hace salvo Las manos de mi madre Llegan al barrio Desde el encargo Todos se vuelven fiestas Cuando nos vuelan Junto a los barrios Junto a los barrios Que aman la vida Y a los dulce Y a los dulce con el trabajo Mar de la arena Y el barrio Los cotidianos Se vuelven ángel Se vuelven ángel ¡Oh! ¡Oh! Amén.